Amigos, estamos en Hollywood, en el corazón de Hollywood, y estamos aquí platicando con dos compañeros de Banda Ráfaga. Amigos míos, bueno, el papá de este muchacho es amigo mío de hace tiempo, y también este compañero lo conozco de hace tiempo. ¿Cómo se llama usted, compañero? Sí, claro que sí, mi nombre es Octavio Ramírez, y andamos tocando aquí los teclados en la Banda Ráfaga. Teclados, Octavio, ¿es hijo de quién? A ver, dígame de una vez, el comercial. Ah, ok. Yo soy, como dijo aquel, hijo de mi papá. No, yo soy, mi papá es Rubén Ramírez, ex vocalista de la Banda Móvil. Y además un señor que sacó muchos discos como solista, ¿verdad? Sí, claro que sí, grabó como cinco o seis, bueno, de solista grabó un disco, pero ya, en la Banda Móvil grabó como cinco o seis materiales. Como cinco materiales. ¿Y usted, señor? Hola, ¿qué tal, Félix Ira? Mi nombre es Jesús Verdín, andamos tocando la batería, y nos da mucho gusto andar por aquí, por estos lugares, acá en Hollywood, que en realidad es una belleza y un gusto estar aquí, un gusto enorme estar aquí con todos ustedes. Echándole muchas ganas y saludos a todos nuestros paisas, a toda la gente de México y toda la gente que radica aquí en Estados Unidos. Pues felicidades a Banda Ráfaga. Y también, pues ya para terminar este segmentito, díganme, ¿de qué estados son de la República Mexicana? Específicamente, ¿de qué comunidades o de qué pueblos? Sí, claro que sí. Sí, bueno, la banda es de San Pedro Lagunillas, Nayarit, yo soy de Compostela, Nayarit, como a 15 minutos ahí a distancia. Sí, claro que sí. Perfecto, pues amigos, estamos aquí con Banda Ráfaga, es un placer muy, pues muy enorme y una bonita experiencia convivir con ustedes. Más adelante hablaremos de música, canciones y sus últimas grabaciones. Y ellos son... ¡Banda Ráfaga!